Bueno ya por fin estamos de vuelta por aquí con más vídeos sobre tecnología y como pueden ver en el título y también en la miniatura siguen apareciendo más leaks o filtraciones, imágenes y vídeos sobre el Redmi K30 y también tenemos prácticamente confirmadas las características internas sobre este dispositivo así que vamos a comenzar para conocer todos estos detalles Bueno gente así mismo como les dije en la intro de este vídeo han aparecido más imágenes y vídeos del Redmi K30 que sí que tienen mucha credibilidad como pueden ver aquí en este lado les voy a poner un vídeo en donde se puede apreciar el diseño del dispositivo y también el teléfono en sí en completo funcionamiento me ha llamado bastante la atención el diseño de este dispositivo y si nos dejamos en el módulo de las cámaras podemos encontrar cuatro sensores y me ha gustado bastante este detalle en donde se puede apreciar una circunferencia en donde sobresale del diseño del dispositivo o sea tiene una tonalidad diferente y ya si nos vamos a la parte frontal del teléfono vamos a poder encontrar una pantalla que abarcará prácticamente todo el frontal y también allí vamos a poder encontrar una perforación en donde encontramos dos sensores el tamaño de la pantalla de este dispositivo va a ser de 6,67 pulgadas y va a contar con tecnología IPS LCD la resolución de esta va a ser Full HD Plus y va a tener una resolución por píxeles de 1080 x 2400 píxeles y como les dije en un vídeo anterior la tasa de refresco de este teléfono va a ser de 120 Hz ahora bien gente en cuanto al tema de los internos hasta ahora se conoce que la versión con 5G va a contar con el nuevo chip de Qualcomm Snapdragon 765G que es un chip optimizado para videojuegos y también que es compatible con redes 5G en cuanto a la versión con 4G esta traería el Snapdragon 730G que es un chip optimizado también para videojuegos pero este en esta ocasión es más económico y también es un tanto menos potente ahora bien en cuanto al tema del almacenamiento y la memoria RAM hasta ahora se conoce una sola versión que es de 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento interno también este dispositivo nos va a ofrecer la posibilidad de poder ampliar la memoria interna del dispositivo aún no se ha especificado hasta cuánto pero si va a tener el slot también cabe resaltar gente que este dispositivo va a contar con el jack de 3.5 milímetros para los auriculares y en donde del tema de las cámaras de este dispositivo como les dije en la parte trasera vamos a poder encontrar 4 sensores el sensor principal hasta ahora se conoce que será de 64 megapíxeles y será un sensor de Sony luego el sensor gran angular será de 8 megapíxeles también vamos a poder encontrar un sensor de profundidad de 5 megapíxeles y un lente macro de 2 megapíxeles y llego de la cámara frontal como les dije vamos a poder encontrar dos sensores el principal sería uno de 20 megapíxeles y el otro sería un sensor de profundidad ahora bien gente ya hablando sobre el tema de la batería en un principio pensábamos que íbamos a poder encontrar en esta versión 5000 miliamperios de batería y ahora se apunta a que encontraremos solamente 4500 miliamperios pero será cuestión de esperar al lanzamiento oficial del dispositivo para conocer estos detalles a profundidad ahora bien en cuanto al tema de la carga este dispositivo contaría con una carga rápida de 30 watts bueno gente esta es toda la información que conocemos hasta ahora sobre el Redmi K30 en su versión 4G y 5G llego del Redmi K30 Pro hasta ahora se conoce que la versión más básica en cuanto a características y que también va a ser la más económica esta va a contar con el nuevo chip de Mediatek Dimensity 1000 y ya la versión más cara y con mejores características internas este va a contar con el nuevo Snapdragon 865 que también va a contar con un modem 5G y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología y como siempre me gustaría que comentes aquí debajo que opinas tu sobre estas filtraciones antes del lanzamiento oficial del Redmi K30 así que nos vemos en una próxima y y y y Gracias por ver el video.